Me veo bien raro sin la gorra Hey que onda chuladas como están Yo soy Mario Aguilar para todos ustedes Y bienvenidos a un nuevo video aquí En mi canal Es que ustedes no ven pero aquí abajo Aquí, este espacio Hay un cochinero y tengo un puff El día de hoy les traigo un video Un tantito diferente porque Ustedes me lo han pedido muchísimo Ustedes me han pedido Que aparte de los sketches Que aparte de los viajes También haga tags, retos Y todas esas cosas que ustedes me piden Y el día de hoy les traigo un Un ¿Reto? Es como un reto yo creo Estuve imitando fotos De mi infancia Porque oh si jóvenes Yo también tuve infancia chulada Ando, perdón, perdón Pero es que ando un tanto enfermo Perdón es que estoy un poco enfermo Y el día de hoy les traigo Cuatro o cinco fotos La verdad no me acuerdo Pero son unas fotos que imitamos Carlos Pastrana me ayudó Aquí abajito Les dejo su Instagram Me ayudó a tomar estas fotos Y a tratar de recrearlas Lo mejor que pudimos Y el día de hoy Vamos a comenzar Cabe aclarar que yo de joven No era el más guapo de la escuela Ni nada Ni el más alto Ni el más delgado Tengo aquí mi laptop En el cual voy a estar viendo las fotos Estoy enfermo Esta primera foto Cuando yo estaba chiquito Chulada Yo tenía una perra que se llamaba Morena No sé por qué desde chiquito He tenido el afán De tener puras perras negras Y hembras Dice mi mamá Que le gustan más las hembras Porque ellas se sientan Para hacer pipí Y los hombres O sea los machos Levantan la pata Y mean todo lo que pueden Entonces en esta foto Salgo con mi bella madre Estamos en un sillón rojo Que teníamos donde vivía antes Con un bello Bello Cobija Encima blanca Y estoy yo Muy fashion Con una camisa azul Manga corta Con un pescador Y unos tenis Estilo militar Y mi mamá Está muy fashion Con camisa de hombre Entonces esta es la foto Que ustedes están viendo En este preciso momento Es la original Pero yo les quiero enseñar En este momento Lo que viene siendo La recreación Correle ¡Boom! ¿Qué tal? ¿Nos quedó igual? ¿O no nos quedó igual? Aquí les voy a poner En este preciso momento Aquí la foto original Y aquí la foto Así que veanla Díganme qué tal Oigan mi mamá Que mi mamá salga en un video Que mi mamá salga en un video Debo chuladas Es Porque no le gusta Le da mucha pena Y es como que Mamá pongas ahí ¿No? Pongas ahí tantito Nomás para que grabar No mijo yo no Es que me da pena Yo no quiero Entonces Vamos a ver La segunda foto Claro que sí En esta segunda foto En esta segunda foto Salgo con mi bella madre De nuevo Yo de chiquito Chuladas Tenía ese algo Que a mí me encantaba Hacerle como dibujitos A mi mamá Le hice este dibujito Que lo hicimos Entre todos los primos Y esta es la foto Yo sé que yo era Un morenazo Muy guapo Claro que sí Y déjenme enseñarles La recreación De esta bella foto Díganme si no quedó igual Si nos vamos a checar Detalles chuladas El garrafón Sale en la parte de atrás No sé si pusiste atención En la parte de atrás Sale el garrafón Nosotros cuidamos Todos los detalles Cada detallito Ahí está Oigan no que oso Estaba horrible Oigan ahí Yo déjenme A ver Déjenme les platico Unas cuantas cosas Yo de chiquito Yo de chiquito Y de grande Me han encantado Las selfies Pero yo soy Del 2000 para atrás Yo soy generación 1995 Yo soy generación Cámara De rollo fotográfico Claro que sí Y todas las personas Que son de mi generación Tienen que saber Que en mis tiempos No existían Las cámaras Que se volteaban para atrás O sea Cámaras que tú Te pudieras ver Cómo está saliendo Entonces tú te tomabas Las selfies Y a como salieras Chulada A como salieras Ahí les va una de las selfies Que me tomé Cuando yo estaba chiquito Díganme si no Las conquista Ese bigote Chocomilero Que tengo en este preciso momento Oigan Es que ese bigote Era conquistador Pero bueno Vamos a ver Cómo quedó La foto recreada Oigan Díganme si no quedó Exactamente igual La nariz Del mismo tamaño Morena No más que ahorita Estoy como que Un poquito blanco No sé cómo fue Que pasó esto No sé cómo fue Que me blanqueé En esta bella vida Pero estoy un poquito Más blanco De chiquito Estaba un poquito Más moreno Yo creo que es porque En mis tiempos Los niños Sí salíamos A jugar Los niños Sí salíamos A la calle A pasar bellos momentos Con nuestros amigos Nosotros éramos de Evalu Vas a salir Y ahorita no Ahorita no El cambio De luz drástico Para los niños de ahora Es solamente celular Y youtube Y qué bueno Suscríbanse Chulas Yo siempre he sido Una persona sensual Que le ha gustado Ser sexy Por naturaleza Yo desde pequeño He sido Sensualón Y ahí les va Una foto que me tomaron En el aeropuerto De Guadalajara Hace muchos años ¿Qué pasa con este Outfit? Y ese peinado De Benito Juárez Y ese bigote Que no puede faltar No Díganme Si no Las conquista Mi mochilita De el Tasmania No Van a ver Aquí les va La foto Recreada ¡Bum! Oigan Soy sensual Trate de meter Los mismos Detallitos La verdad Que veo Estas fotos Y me animo A ser Una persona Más fashion La siguiente Foto Chuladas Díganme Si no A ustedes Sus mamás En algún momento De sus vidas Sus mamás Les tomaron Una foto El primer día De escuela Claro que no Mi mamá La foto de mi mamá No podía faltar Yo ya me iba a la escuela Chin 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 Con mi mochila De bobo esponja Porque siempre me ha gustado Y mi mamá Me dice En las escaleras Mario Voltea Que te voy a tomar Una foto Y esta fue la foto Díganme Si ese peinado Y esos zapatos Oigan Estoy flotando No sé si se dan cuenta Pero yo floto Yo era sexy Yo cada vez Me componía más Con el paso del tiempo La verdad Y esta Es la foto Que recreé Yo Chuladas Está idéntica Chuladas Tengo el toque sensual Todavía Oigan No sé Que pasa en mi cuerpo Que lo único que hace En lugar de ir para arriba Va para los lados O sea Estoy engordando En lugar de crecer Sigo estando del mismo tamaño ¿Cuándo me va a llegar La pubertad? Ya tengo 22 Chuladas Estas fueron las fotos Que recreé Para ustedes Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Por favor Déjame aquí abajo En los comentarios Si te gustaría ver videos Como este Todos los viernes Vamos a cambiar El formato Completamente Del estilo de YouTube Los lunes Es lunes Es que Miércoles No sé Y viernes De vlog Tag O reto ¿Qué les parece? Díganme si el miércoles Les gustaría que fuera de viaje Porque ya ven que yo viajo A diferentes ciudades Si les gustaría Por favor Coméntame aquí abajo Una carita feliz Dale like A este video Pero en este momento Dale like Dale like Porque eso me ayuda mucho Para saber Que a ustedes Les gustó Tampoco olvides Suscribirte En un botoncito rojo Que está en la parte De aquí abajo Es completamente gratis Y los videos Te van a llegar A la comodidad De tu hogar Muchísimas gracias Por verme chuladas No olvides Que si quieres estar Un poquito más cerca de mi Aquí te dejo mi Instagram Para que vayas Y me sigas Todo el tiempo Estoy subiendo fotos E historias Muy chidas No te olvides también De mi Facebook Que en este momento Ya se pueden subir historias Así que vamos a estar Un poquito más en contacto Yo soy Mario Aguilar Tú eres una chulada Muy preciosa Y yo te veo En un próximo video Bye